No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tantos recuerdos, logros que vivir Razones me sobran para sobrevivir No todo es como parece, neta yo soy prueba en vivo No me creen, yo se los digo Vivo muy a prisa, la vida de artista, drogas y mujeres Otra más para la lista en el ambiente Con figuras grandes, citas importantes Javi hay otras comidas elegantes Veinte mil como si nada, mucha ropa que se marca Juras y esas son mis damas, desde antes de la fama Pero déjame empezar, siéntense les voy a contar Lo que no sabían de mí, toda la verdad Me arrestaron a los quince años por querer lograr todos mis sueños Le marcaron a mis jefes, le dijeron que no andaba nada bueno Pobre pantalón para aguantar